Agradecimiento, cuatro años y contando. A ver, veamos esto. El pasado 6 de febrero le presentamos el caso de Mari, quien el dolor en las piernas no la dejaba vivir y no tenía fecha de atención en el Issste. Cuatro años y contando. Me dieron mi pase ya después de la pandemia. Me pasaron con el ortopedista. Va a ser un año que me fui para el Issste porque necesito operación. Yo siento que se han deshumanizado los doctores. Hemos gastado dinero que no tengo para auxiliar sus dolores. Yo no puedo caminar mucho. Me duele, no sé qué es lo que esté pasando. Y yo sigo esperando. Luego de presentar el caso, Mari y Odón fueron contactados por el Issste donde les dieron buenas noticias. Acudimos a hacer un llamado de atención a quien corresponda para que de ser posible el Issste atienda a María de la Luz. Lo que pasa es que me hablaron del Issste y me dijeron que me van a adelantar ya la cita. Al señor Garralda le agradezco mucho. Y más sincero agradecimiento al licenciado Garralda, a quien corresponda al Issste. Gracias a Berta Alcalde de Luján, directora general del Issste. Gracias por atender rápidamente este caso y a quienes los médicos creyeron seguimiento al mismo.